Música Bueno, bienvenidos chicos, señor o señora, una nueva videoreacción para el canal Muchísimas gracias a ustedes que estén pasando por este video Les agradezco un montonazo como siempre, como en cada video Recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son mis redes sociales Si me quieren seguir por alguna de ellas, por allá abajito las van a tener También van a tener lo que es el video oficial al que estamos reaccionando en este momento Si quieren pasar por ahí, darle like, comentar, compartir, suscribirse Son mega bienvenidos e invitados a pasarse por ahí, me encantaría que lo hagan ¿Qué más? Suscribirse al canal, darle a la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes videos Por supuesto, lo pueden hacer, me encantaría que lo hagan ¿Qué más? Nada, lista de reproducción por acá O por acá van a tener lo que es una lista de reproducción de Pastora Soler si quieren pasarse por ahí Tenemos varias reacciones y van a venirse un poco más Así que tengan paciencia, de a poco vamos a ir metiendo un poquito más de contenido de ella en el canal Así que estaría súper bueno que se queden y esperen un poco por ahí Así que bueno, vamos a comenzar a reaccionar a esto que sería Esperen, Pastora Soler Andalucía, especial Nochebuena Andaluza Canal Sur 1998 Retrocedemos un poco en el tiempo Vamos a ver qué onda Va a estar súper jovencita acá seguramente Porque hace un montón de años Hace más de 20 años 22 años 22 años, ¿verdad? Así que vamos a darle play Ver qué onda Qué nos trae Ya está con nosotros Anda que estamos malamente acompañados Y que no se escapa Pastora Soler Ya llegó Uy, qué bella Pero está muy igual Un poquito de cosita nomás tiene ahora Y bien acompañado porque viene con el maestro Rafael Mudarra Y creo que nos va a ser un tema precioso Ojo, todas las cosas que digo Con un poquito de arruguitas Todos nos pasan las arruguitas Yo seguro que tengo bastantes Pero nada Me refiero a que está más grande Pero está igual Que está triunfando en todos los teatros Se conserva muy bien En Sevilla, no sé Porque estuvimos casi con aquí Y en Madrid me entraba al cual ¿Y en qué has venido tan abrigada? ¿En tren? ¿En moto? No, yo en burra Oye, ¿qué nos vas a cantar? Pues voy a cantar un tema precioso del maestro Granado Que se llama Andalucía Y bueno, y con todo mi cariño Eso es tan fuerte, hija Para toda Andalucía Para desearle feliz nevidad Y para ustedes también Vamos a escuchar con mucha atención a Pastora Soler Venga Maestro, vamos a ver Andalucía Andalucía Sultana Mora Reina del día Que ría y llora Nueva azar En tu jardín Entre rosas Tu claro cielo Que es velo de Tula azul Cielo Andalucía Que allí en el sol conviva el luz Mi alta Lucía, rojo clavel de un gran vergel Uy, la puta madre, perdón, perdón, la puta madre, sí, lo voy a decir, la puta madre Wow, wow, me gusta esto cuando los artistas pueden expresar todo el, todo el power que tienen en su voz Seguramente tiene más power, pero me encanta poder descubrir cierta, cierta guerra ahí vocal que tiene Ella me encanta completamente, súper, una mujer súper bonita, súper talentosa Con una voz muy bonita y con una música que te saca el calzón completamente, me encanta Eso es una puta pasada, completamente El alma de España que guarda en su entraña amor Es el sonar, es el cantar, copla de amor Eres la tierra Voy a preguntar qué género es, pero dijo copla, es una copla El sol y en ti los siglos verán O estoy mal, comentenme si me equivoqué La gloria del español La envidia del musulmán Una guitarra al sentir Un corazón al cantar Suspira y llora Ría y adora Como alma de una mujer Tus bellas rejas en flor A veces piden matar Y a veces piden amor El que sintió allí un querer Desde lo piensa morir Y asoma a ella como una estrella Clara y hermosa al salir Y vuelve ahora a pedir Andalucía sultana Esta es una canción típica, ¿verdad? Porque ya que se llama Andalucía Es como que se llama España Y traiga sonidos y todo muy así Creo que es una canción súper típica del lugar Así que eso está muy bonito también Conocer canciones así Es como los himnos Reina del día Que ríe y llora Entonar este cantar Y que el viento Lo lleve al cielo Que suelo de Tula azul Cielo Andalucía Que llena el sol Con viva luz Mi Andalucía Mi Andalucía Rojo clavel De un gran vergel El alma de España Que guarda en su entraña Amor Es el cantar Es el sonar Copla de amar Guau Guau, guau, guau Perdónenme que no estaba hablando tanto Es que estaba muy hipnotizado Estaba muy estúpido Por lo que estaba haciendo Vocalmente La rompió La presencia de esta mujer Es increíble Me encanta completamente Ese vestido le queda espectacular Se hizo Hizo fuego completamente Hizo fuego completamente Esta canción Me encantó Se lució de una manera vocal Tremenda Muchísimo De una manera interpretativa Creo que estas canciones Deben ser muy difíciles No sé Ustedes déjenme en los comentarios Si este tipo de canciones Son muy difíciles de interpretar Y de hacer una versión O un cover Por así decirlo Que esté a la altura Creo que hizo una Increíble presentación Increíble Me encantó Me encantó completamente Y ahí Saben Vemos como Piano y voz Se llevan tan espectacularmente Pero Que sea piano Nomás Hace que su voz Se luzca más todavía Explote más No puede dar eso Está súper genial Así que coméntenme Que les parece a ustedes Déjenmelo en los comentarios Les hice varias preguntitas por ahí Así que Pueden responderlas si quieren Si no igual Está bien Así que nada Besos, abrazos Y nos vemos en las siguientes Chau 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 Chau